Guatemala tendría la oportunidad, previo a la eliminatoria, de jugar una triangular con México, Jamaica y, por supuesto, la selección de Guatemala. Bienvenidos, mis amigos, a un nuevo videoblog. Mi nombre es Carlos Marín y es un gusto el poderlo saludar a través de este nuevo videoblog que presentamos en Ciudad Deportiva. Recuerde que si le gusta nuestra información en Facebook, denle like y comparta. En YouTube, active la campanita y suscríbase a nuestro canal. Y si le gusta mucho más nuestra información, sea parte de nuestra comunidad dándole al botón de unirse o mándenos un super gracias, un super like en YouTube. Recuerde Ciudad Deportiva Guatemala, así aparecemos en YouTube. Bienvenidos a esta información. Bueno, mis amigos, mientras la federación confirma, mejor les cuento, porque si no, se nos duerme la información, porque esto ya viene de hace algunas semanas, que se ha recibido una invitación. Y yo les pregunto, porque les voy a poner todo el contexto y al final del video les voy a hacer esta pregunta. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué decisión tomaría? ¿Aceptaría jugar esta triangular? Bueno, esta es la información. La selección sub-20 de Guatemala tiene su premundial a finales del mes de junio en México. Y resulta, por la buena relación que se tiene entre Federación Guatemalteca y Federación Mexicana, el buen rollo que hay con el profesor Luis Fernando Tena, y es mexicano y obviamente lo conocen los técnicos mexicanos que están acá en Guatemala, pues solamente hay un buen rollo. Y a través de esto, la Federación Mexicana de Fútbol ha enviado una invitación. Digamos así como, miren, ¿ustedes les gustaría jugar? Tenemos programado esto, les puede servir. Tenemos estos partidos y ha surgido este rival y vengan a jugar a México. La Federación Mexicana fue quien envió la invitación, girándola a Guatemala. ¿Para qué? Previo al premundial, Guatemala puede hacer partícipe del campamento de preparación de la selección mexicana sub-20. Ahora me entienden por qué les hice la pregunta al principio. ¿Usted qué haría? ¿Jugaría o no? Bueno, continuemos con la información. En principio, hasta donde yo sé, la invitación era únicamente para jugar un par de partidos a puerta cerrada entre Guatemala y México. Pero posteriormente se fueron dando más situaciones. Me imagino que México ha de haber lanzado varias invitaciones y entonces dentro de ellas, pues, picaron más de algunas. El tema es que surgió Jamaica. Entonces son tres selecciones. Entonces vuelven a platicar con Guatemala y le dice, mire, fíjese que ya no serían dos partidos, sino que sería una especie de triangular. Eso sí, nada de buscarle una copa o la triangular X o Y. No, simplemente son partidos de preparación. Entonces se jugaría un solo partido Guatemala-México y Guatemala-Jamaica. Y se termina. Y listo. Y Guatemala seguiría su preparación porque está contemplado por lo menos un par de semanas previo al premundial que Guatemala se instale directamente en México. Ya sea jugar contra equipos, jugar contra otras selecciones, pero esa es la planificación. Y lo que entiendo es que estas fechas que está planteando México no casarían directamente con el premundial o antes del premundial, sino sería mucho antes. Entonces serían como unos partidos de preparación. Recordemos, mis amigos, que nosotros, con el profesor Rafael Loredo, conseguimos el boleto al mundial eliminando a quién? A México. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Aquel tremendo partido que se disputó en el Estadio Olímpico Metropolitano en San Pedro Sula. Llegamos al extremo, nos vamos a la tanda de penales y logramos la clasificación eliminando a México. Por eso le pregunto, ¿usted qué haría? ¿Aceptamos jugar este tipo de partidos y mostrar nuestro juego, mostrar lo que tenemos? Aunque yo soy de la idea que hoy por hoy, con la tecnología que hay, mis amigos, no hombre, todo se puede averiguar. Alineaciones, perfiles de los jugadores, si son derechos, si son zurdos. Hay videos, o mejor dicho, hay programas de video que hacen los cortes de táctica fija, de tiro de esquina. De todo, de todo, de todo, de todo. Créame que yo también lo pensé. ¿Será bueno jugar? ¿O será arriesgar nuestro, digamos, lo que podamos sorprender nosotros en este torneo? Porque no sabemos ni siquiera contra quién nos va a tocar. Porque recordemos que el próximo 11 de abril es el sorteo Sub-20, donde nos puede tocar un grupo, donde esté México, de una vez de inmediato en el grupo. O puede ser que sea una llave en la siguiente, donde sea el lugar determinante para hacer el paso a la Copa del Mundo. A mí me parece que por esto también la fe de fútbol se ha tardado como que un poquito en responder sí, sí o no. Porque digamos que de palabra, hasta donde yo entiendo, está que sí, Guatemala jugaría contra México y contra Jamaica en este duelo de preparación. Pero de manera oficial, digamos que todavía no se ha cerrado. Porque Guatemala, pues, gastaría en el traslado a México, pero luego la estadía y todo eso, pues, solamente correría cuenta de los mexicanos. No tendría que invertir Guatemala en absolutamente nada. Pero tal vez puede ser que por el sorteo todavía se tenga así, o que Guatemala está muy ocupada pensando en lo de Turquía. Y por eso se toma así como que su tiempo para poder oficializar esto. Pero la invitación está. Y entonces, en sus comentarios, déjeme usted saber qué haría. ¿Jugaría con México? ¿Jugaría contra Jamaica? A mí particularmente me parece que deberíamos de jugar. Primero porque son selecciones que habitualmente no jugamos, punto uno. Punto dos, siempre lo importante es jugar. Y jugar contra grandes selecciones. No embobarnos jugando con selecciones caribeñas, o con equipos acá de tercera, de segunda división, o selecciones centroamericanas que no nos exigen mucho, ¿no? Yo creo que es embobarnos. Yo creo que sí es importante una competencia, la alta exigencia. Y yo particularmente no le veo nada de malo de jugar contra México o de jugar contra Jamaica y comenzar ya a vivir el premundial. Porque estoy convencido que nos costó esta primera fase, esta primera parte del premundial contra los caribeños. Nos costó un poco el funcionamiento de juego, el conocernos, el descifrar, el hacer el primer gol, tener tranquilidad. Nos costó. Entonces, puede ser que este tipo de partidos, la alta exigencia, nos ponga de manifiesto lo que necesitamos mejorar, lo que necesitamos pulir para llegar en óptimas condiciones. Porque estoy convencido que esta selección sub-20, hoy por hoy, es una de las mejores generaciones que tenemos. Con jugadores que ya están en Liga Nacional, como el mismo Gavino Vásquez, como Saúl, como Marvin Ávila, como Diego Fernández. Un montón de jugadores. Héctor Pritwitz, que ya están en Liga Nacional, o que ya están en Primera División. Y, sin dejar de mencionar, la calidad futbolística de jugadores que están fuera de Guatemala, como Holger, como el mismo Arian, como de Carlo Guerra. Grandes jugadores que han mostrado una calidad. Así que, coménteme, respóndame. ¿Usted qué haría? ¿Jugamos contra México? ¿Le mostramos nuestro juego a México? ¿O no jugamos? ¿Nos resguardamos? ¿O damos a conocer lo que nosotros tenemos que ofrecer en este premundial? ¿Usted qué haría? Coméntemelo. Yo soy Carlos Marín. Si le gusta nuestra información, denle like y comparta. Y en YouTube, active la campanita, suscríbase a nuestro canal. Este fue un nuevo videoblog de Ciudad Deportiva. Hasta la próxima.